Llegó la mujer del futuro. Casi no llega la mujer del futuro. Oiga, esa mujer del futuro se demora a veces en llegar. Hay que hacer un esfuerzo así, de esos así extrahumanos. Esfuerzo extrahumano. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que sabe la mujer del futuro? A ver, la mujer del futuro sabe que sí lleva tiempo. Muchachas, lleva tiempo. 53 años, 30 años, 40 años, 60 años, 70 años, 80 años, una vida, dos vidas, tres vidas, no sé. Pero que lleva tiempo de maduración de cualquier semilla en este o cualquier planeta requiere de maduración. Y nosotras requerimos de un periodo de maduración. Los años que nosotras tenemos no son los que significan si usted es madura o no. Es el tiempo de maduración que requiere cualquier semilla. Mientras más frondoso y mientras más grande sea ese árbol, mientras más frutos va a dar ese árbol, porque me imagino un árbol grandotote, así hermoso, divino. Ana María es un árbol. Ana María, usted, ¿qué árbol es? A ver, un roble. A ver, ¿qué árbol va a ser, Ana María? ¿Qué árbol va a ser? Entonces, de acuerdo a la duración de ese árbol frondoso, de acuerdo a eso, entonces, se dará el proceso de maduración. No es un árbol que se pierde con un viento, no. Las semillas de los árboles precisamente se hacen fuertes para cuando vengan las tempestades y para que vengan todos esos procesos difíciles, entonces nosotros podamos resistir. De eso se trata. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Qué gusto verlas, verles el nombre por acá. Ando, ok. Ahí estoy viendo unos árboles. El cataño de los 100 caballos. Este árbol localizado en el monte de Mencicidia. Miren, un árbol de 2.000 y 4.000 años. Se cree que tiene entre 2.000 y 4.000 años y es particularmente, el árbol recibe, wow, unos arbolotes así divinos, preciosos. Árboles que duran 2.000 años, 4.000. Aquí hay uno de 3.000 años. Oh my God, ¿qué es esa hermosura? El olivo de Boubes. ¿Cómo estás? Bueno, entonces, vamos a retomar el tema de ayer y qué bueno que Ana María está aquí, porque vamos a continuar con la forma que estamos trabajando. Entonces, vamos a trabajar hoy. Vuelvo, insisto, muchachas, yo vendo los libros. Los libros los vendo. Vendo libros. Vendo los libros. Ese es mi trabajo. Vendo. Maribel, ¿y usted qué hace? Vendo libros. ¿En serio? Sí, pues, claro. Eso es mi trabajo, vender libros. Y entonces, ¿qué hace? Soy escritora. ¿Y para qué escribe? Para vender los libros. ¿Y para qué quiere vender los libros? Para que la gente sepa cómo vivir en el cielo. ¡Ay, en serio! Ese es su objetivo. Sí, mi objetivo es... Mi objetivo es que usted tenga en sus manos un manual que le diga cómo cambiar la percepción, cómo alinear sus frecuencias, cómo llegar a las frecuencias celestiales, cómo andar con Dios y entrar al cielo. Ese es mi trabajo. Y a cambio de eso, miren lo que recibo. Moni, mi amor, porque necesitamos Moni. Aquí en la Tierra se necesita Moni. Los libros no lo regaló. Los libros se venden. Lo puede conseguir en Amazon o lo puede conseguir en... Me dice, Maribel, necesito que me mandes un libro autografiado. Entonces, yo te pongo el autógrafo de Maribel y te lo mando. Muchachas. Y entonces... ¿Y para qué estamos aquí todos los días? Para reprogramar el ADN. Ah, eso es lo que estamos haciendo. Sí, reprogramando. Como ayer decía María Eugenia, la palabra de Dios dice, renovaos en el espíritu de la mente. Nosotros tenemos nueve cuerpos. Y adivinen quién está aquí. Vea, mire, aquí está Toni. María Eugenia, regáñemelo. Toni, estoy haciendo el evento. Ya lo saqué. ¿Qué? No, ya lo saqué y ya comió. Ajá. No, señor, déjeme trabajar. Déjeme trabajar. No, 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 no. Venga aquí a molestarme. No, señor. Ajá. Ah, calmado. Yo ya le di comida. ¿O va a hacer usted el evento? ¿Usted va a hacer el evento? Ah, muchachas, que Toni va a hacer el evento. Que Toni va a hacer el evento. Hable usted entonces. Hable usted. Vea, los dejo. Hasta luego. Toni se va a encargar del evento. Venga, siéntese aquí que usted va a hablar. Vea, mire quién va a hacer el evento, vea. Él es el que va a hacer el evento, mire. Hágalo pues. Chao. Adiós. ¿Usted va a hacer el evento? ¿Me va a dejar trabajar o no? Muchachas, vea. Él va a hacer el evento. Bueno, córrase pues, ¿qué voy a hacer el evento? Es tremendo. Usted, vea, cuentele a Ana María que es que usted no me quiere dejar trabajar. Dígale a Ana María, ella no va a trabajar hoy. ¿Cierto? ¿Cierto? Eso es lo que usted quiere. ¿Qué es lo que usted quiere? Atención. Bueno. Ya pues, mi amor. Ya pues. Vea, ya no se quiere bajar de la silla, muchachas. Vean. Miren. Oh, my God. Bueno. Quédese pues ahí. Córrase pues. Vamos a trabajar. Muchachas, vea. No se ve. Ahí. Se ve mejor. Listo. Voy a trabajar con usted aquí, ¿ok? Listo. ¿Me va a dejar trabajar? Bueno, venga pues, trabajemos. Ay, señor, ayúdame. Ilumíname, señor. Bendíceme, señor. Que el primer trabajo que tengo que hacer es con mi perro. Ese es el primer trabajo. No hable. Entonces, les voy a contar antes de que empiece a trabajar. Resulta que hace mucho tiempo yo siempre he buscado mucho de Dios. Siempre he querido encontrarlo. Lo que pasa es que yo no, o sea, no sabía cómo encontrar a Dios. Y yo andaba en búsqueda. No sé si a ustedes les ha pasado que se van de iglesia en iglesia. Hola, Luz. ¿Cómo estás? Vea. Que salude a Luz. Vea, ahí está Luz. Está Ana María. Luz López dice, mamá, voy a hacer hoy mi primer Facebook Live. Exactamente. Él es el que quiere hacer el Facebook Live. Entonces, yo de qué me di cuenta. Y yo me estoy observando. Porque a veces nosotros queremos ser amables con los demás. Y mostrar una cara de amabilidad. Y por dentro le tiramos al perro y le pegamos patadas por debajo de la mesa para que se quede callado. ¿A quién le ha pasado eso? Es que uno tiene que tratar con amor las personas. Y uno tiene que ser muy querido. Y uno tiene que ser muy amable. ¡Toma, sí me tenés harta! ¡Hipócritas! Se asustó Tony. ¿Sí? Entonces nosotros... Entonces resulta que una vez... Les voy a contar el chisme ya porque ya Tony no va a dejar. ¡Ay, tan hermosa! ¡Ay, Luz! ¡Te amo, Luz! La verdad, qué rico, Luz. Me encanta. Ese es el mejor regalo que me puedes dar. De verdad, de verdad. Te felicito. Amor, es que estoy hablando ahí en la cámara. Muchachas, venga, les cuento el chisme. Porque ya estoy de chisme. Ya con perro incluido, esto es chisme. Entonces imagínense que yo busco mucho de Dios. Siempre desde que me conozco, desde que me acuerdo de mí, he buscado de Dios. Pero en todas partes encuentro un pero y siempre estoy buscando... He tenido muchas revelaciones y yo creo que hoy hay muchas revelaciones. Yo siempre le estoy buscando las siete patas al gato. Y estoy buscando la perfección. Yo entro a una iglesia y empiezo a ver cómo es el cura. Voy a una iglesia de pastores y empiezo a ver cómo es el pastor. Y voy a una iglesia de metafísica y empiezo a ver cómo es el maestro. Y hago un coach y miro y a ver cómo es el conferencista. O sea, soy criticona y juzgona. Yo no sabía, muchachas. Ahora que estoy trabajando la desprogramación o la reprogramación, me estoy dando cuenta de muchas cosas. En mí, yo toda la vida he sentido que me critican. Y yo soy la criticona número uno. Y este perro me hace ver lo mala que yo soy. ¿Cierto que sí? Sí, él es el que me hace descubrir. No, él está aquí. Él anda matado porque en este momento él es el centro de atención. Porque me dan ganas de cogerlo. Tan lindo. ¿Sí ve cómo soy de hipócrita? Tan lindo el perro. Quítate de aquí de encima que estoy haciendo el video. Tan lindo mi perro. ¿Qué le ha pasado eso? Bueno, esa soy yo. Así, textual tal cual. Entonces resulta que cuando yo voy a, fui a una iglesia hace como, creo que 10 años, yo fui a una iglesia y resulta que, ay, cantaban tan lindo y adoraban. Y yo decía, uy, qué ángeles tan hermosos y esos que cantan hermoso, que uno cree que, bueno, que llega el Espíritu Santo y ahí hasta alabanza. Y yo decía, oh, my God, qué maravilla, qué ambiente tan lindo. Y empecé a ir a esa iglesia, pero era cristiana con pastores. Bueno, cuando un día me invitan a la casa de uno de los que cantaban, que yo pensaba que era un ángel. Y yo decía, uy, ese tipo es divino y tiene un carisma y él es un ángel. O sea, es una persona demasiado linda. Y resulta que nos fuimos para la casa de él, con la mamá de él. Muchachas, no les miento, le pegó un grito a la mamá. Así como yo quiero gritarle a Tony, pégale a Tony. Igualito. Dale una patada por debajo de la mesa que ustedes no vean. Igualito, así. En una agresividad con la mamá, la hizo quedar en ridículo. La humilló, la maltrató, le gritó, la insultó. Le dijo hasta de que no estaba vestida la señora. Y yo me quedé con un dolor. Y yo decía, oh, my God, este que en el altar parece un ángel, es un diablo con su mamá. Entonces, para mí, esta persona, ¿saben qué? Lastimosamente, para mí, me desilusioné. Porque yo vivo de desilusión en desilusión. Miren a este, pues, aquí, como es que dijo, ¿no? Aquí en la reunión. Y para mí, lastimosamente, de desilusión en desilusión, porque la que he sufrido ha sido yo. Porque yo soy la que me retiro. Porque yo soy la que condeno. Porque yo soy la que critico. Porque yo soy la que juzgo. Porque yo soy justiciera. Yo no sabía que yo era justiciera. Y resulta que no volví a la iglesia, muchachas. Adivinen por qué no volví a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque en la iglesia, él aparentaba ser un ángel de alabanza. Y en la casa le gritaba a la mamá. Y en la casa humillaba a la mamá. Y en la casa maltrataba a la mamá. Y así es. Mire, este perro me está haciendo acordar de eso. Y el perro es el que me está ayudando a mí a encontrar mis propios demonios. Mis propias, mis espíritus que no son buenos. Porque cada uno de nosotros tenemos espíritus buenos y espíritus malos. Y hay una guerra entre los dos. Y yo, él. ¿Es cierto que sí, Tony? Me da ganas de pegarle, cascarle, tirarle, pegarle. Y de tirarlo y mandarlo para la... Ustedes ya saben. Ok. Queda revelado el secreto mío, veanlo. Y él se queda ahí, es que bien serio. Y se queda ahí mirando. Mira, mira. Tony. Él no se va a ir. Él se va a quedar ahí. Lo que quiere decir. Que quien le dijo a usted. Que porque usted está aprendiendo a reprogramar su ADN cuántico. El perro va a reprogramar el de él. No, mi amor. Así no funciona. Si usted viene aquí a reprogramar su ADN, no quiere decir que su hijo va a hacer lo que usted dice, piensa y hace. No, señora. No, no, no. Así no es. Bájese de esa nube. Que así no es. Ok. Hasta ahí. Aprendido en la lección. Sí, Marimelda. Toma un periodo de maduración. Gracias, Tony, por hacerme entender que me dan ganas de hacerle así y tirarlo así y ni mandarlo con una patada. Hay una parte de mí que lo quiere hacer. Me confieso. Me aculpo. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Listo. Con este ejemplo tan claro, porque Tony es el que tiene aquí su primera proyección. Tony es el que proyecta. Te he escuchado todos estos días y me motivas ahora a hacerlo. Ay, tan linda. Me encanta. Yo te amo. Yo te amo. Bueno, muchachas. Después de contarles el pequeño chisme y que Tony me deje trabajar. Yo te amo. Bueno, muchachas. Mostrar la URL. La voy a pasar a WhatsApp. Apenas voy a empezar a hacer el video. María Eugenia. Aquí les paso el link. Oh, no. Este no es el link. Ahí les paso el link en WhatsApp, los que quieran estar en WhatsApp. Miren, yo creo que Tony hizo la conferencia y es tu lija en este momento. Exactamente. Exactamente, María Eugenia. Y eso es, mírenlo acá, mírenlo, mírenlo ya cómo se acomodó acá. Si ven, si ven, vean, mírenlo, mírenlo, él es el que va a hacer el show de hoy. La pregunta es, no son tus palabras las que van a hacer que yo cambie, son mis acciones las que van a hacer que yo cambie. Porque yo puedo hablar muy linda, yo puedo decirles acá una conferencia divina, preciosa, y puedo empezar a decirle a Alicia y a Ana María y a mi nena y a Lourdes, y acá pues la coach, la coach. Yo me voy a vestir de coach, y por dentro, debajo de la silla le estoy dando patadas al perro para que me deje dar la clase. Así soy yo. ¿Ok? 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 Que al clarito, más claro no le canta a un gallo. Así soy yo. Perfecto. Perfecto. ¿Saben qué estoy haciendo? Venga, Toni, que es que necesitamos hacer un ejemplo. Miren lo que estamos haciendo. Quédese ahí, mi amor, quédese ahí, quédese ahí que necesito hacer un ejemplo. Estamos así, vueltas nada con todos los cuerpos. ¿Qué tenemos que hacer? Quédese a alinearlo. Ser una sola, delante y no delante, con o sin. La que se va a reprogramar soy yo, no Toni. Toni no tiene nada que ver con la reprogramación del ADN cuántico. Nada, absolutamente nada. La que se está reprogramando soy yo. Lo que pasa es que mis acciones frente a Toni son las que hacen que me muestre los diablitos que yo tengo dentro de mí y esos espíritus que son los con los que yo tengo que iluminar. O sea. Oye, ¿usted me está dando una clase hoy? ¿Usted me está dando una clase? Toni me está dando una clase. Él habla. Él habla. Él me está hablando. Mejor dicho, que mis palabras hablen, que mis acciones hablen más, que mis acciones griten más que mis palabras. Porque a veces creemos que las palabras dicen y lo que dicen son más las acciones. Hoy que estoy aprendiendo, ¿cuál es el obstáculo más grande en mi vida? Muchachas, miren lo que está haciendo. Toni. Toni es el obstáculo más grande en mi vida. Toni hizo la conferencia y es tu lija en este momento. Exactamente. Y me acordé de ese muchacho que iba y cantaba tan lindo en la iglesia. Y casi se le bajaba. Y yo decía, oh my God, qué persona tan linda. Y luego lo vi en la casa gritándole a la mamá. Y yo dije, ah, ah, aquí no vuelvo. Entonces, ¿qué encuentro yo? Que mi obstáculo más grande es que yo estoy buscando la perfección en el otro cuando yo no la tengo. Que mi obstáculo más grande es que yo soy justiciera. Yo soy una justiciera. Yo juzgo a las personas. Inmediatamente tomo decisiones y me voy. Y entonces, por eso, yo no pertenezco a ningún grupo. Porque en todos los grupos salgo de ahí. ¿Por qué? Porque siempre veo los defectos de los demás. Y me dice, usted es así. Sí, yo soy así. Ya me descubrí. Pero yo no me había descubierto. Apenas. Marimel, ¿y entonces uno cuándo se viene a descubrir? Pues imagínese que lleva tiempo el periodo de maduración de cualquier semilla. Lleva tiempo el periodo de maduración de cualquier semilla. Entonces, vamos a continuar con la lectura después de este corto receso. Vamos a empezar. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Vamos a empezar con la lectura. Y dice, sí, lleva tiempo el proceso de maduración de cualquier semilla en este, en cualquier planeta, en este o en cualquier planeta requiere un tiempo de maduración. Así, por ejemplo, si es un ser humano, lleva nueve meses de gestación. Si es una planta de fríjol, para recoger la vaina madura, se requiere de un año. Y si es una flor, depende del tiempo de la flor. Unas llevan treinta, otros sesenta, noventa días, todo depende. La madre tierra es sabia. Lo que requiere es que la cuides, le eches agua, le hables y tengas un acto de fe. Concordancia, exactamente. Yo soy un justiciera. Yo no sabía, muchachas, que yo era justiciera. Yo no sabía que yo condenaba a las personas. Yo condeno a los padres. Yo condeno al papa. Yo condeno a, oiga, yo condeno al que, al conferencista, que habla muy lindo cuando está en la conferencia, pero que grita a la esposa cuando sale de la conferencia. Yo condeno al pastor, que habla muy lindo, pero que, que, que tiene acciones que no van con su profesión. Entonces, yo de todas partes me salgo, porque yo digo, ah, y ese es el conferencista. Que, que, pero ¿saben qué es lo que pasa? Que es que yo tengo un espejo. Y este espejo que se llama mi cámara, esta cámara, me muestra realmente lo que yo soy. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de observarme, me puedo ver que me provoca matar y comer del muerto. Pero parece que eso tiene un tiempo de maduración. Entonces, nosotras, Luz, en el caso de Luz, que es tan perfeccionista y que quiere que las cosas le salgan perfectas. Imagínate, con Tony hoy, el video no podría salir, porque él, en este momento, es mi espejo, y es como lo dice, como lo dice María Eugenia, es mi lija. Entonces, lleva tiempo, requiere una temporada de maduración. Así, por ejemplo, si es un humano, bueno, la madre tierra es sabia, lo que requiere es que la cuides, le eches agua, le hables y tengas un acto de fe. La tierra es bella y nos devuelve lo que sembramos, no se le olvide. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no me vuelvo una persona que es capaz de observarse, porque yo lo que estoy haciendo es que me estoy integrando. Yo tengo este cuerpo por un lado, este otro por el otro, este otro por el otro, y yo estoy así, embolatada. Entonces, al observarme, me doy cuenta y puedo voltearlo y arreglarlo y decirle, ¿sabes qué? Venga, alinéese. Pero esto es un proceso de tiempo, esto es un proceso de maduración, esto es un proceso de observación. Y entonces yo no me voy a enojar conmigo porque soy hipócrita, porque soy hipócrita, porque soy juzgona, porque hago juicios, porque soy justiciera, porque me frustro. Y entonces Alicia no se va a juzgar por su indisciplina y Melina no se va a juzgar por su inconstancia y Lourdes no se va a juzgar por su miedo a perderlo todo. Y Luz, ¿cuál es el obstáculo más grande, Luz, que tú tienes para lograr tus metas? ¿Me puedes escribir cuál es tu obstáculo más grande para que lo trabajemos? Para mejorar mis habilidades mejor. Bueno, eso está bien, eso está bien, pero ¿cuál es el obstáculo más grande que tienes, Luz, para poder desarrollar tu talento, para desarrollar ese fruto, para que nazca ese fruto que se requiere en ti? Cuéntame, para que lo trabajemos. Cuéntame cuál es. Pero bueno, mientras que me escribes, voy a trabajar con los que tenemos acá. Entonces, vamos a continuar con el ejemplo. Ok. Entonces, ayer vamos a retomar lo que estábamos hablando. Obstáculo, miedo, pero dame, digamos, un ejemplo, porque el miedo es muy general. Tenemos que decir una palabra, por ejemplo, la pregunta es esta, Luz. Mira, la pregunta es, ¿cuál es el plan de Dios para mí? Es que yo no sé. Entonces, mientras que yo esté en ese no sé, mientras mi memoria, mientras mi mente esté diciendo no sé, yo estoy en un agujero negro, en un agujero sin salida, y estoy ahí dándole vueltas y vueltas, y yo no tengo salida porque no sé. Entonces, yo necesito saber, yo necesito saber cuál es el plan divino de Dios, porque yo sí lo quiero saber. Entonces, resulta que una forma que yo encontré de saber cuál es el plan divino de Dios fue de la siguiente manera. Y florecer, y sacar esa flor linda. Pero ni verás, es que esto es un proceso. Entonces, la forma que yo encontré fue preguntando. Mañana tengo mi Facebook Live y tengo el pánico encendido. Perfecto, Luz. Gracias. Así es que quiero que me digan, cuando yo les pregunto cuál es tu obstáculo más grande, yo quiero que me digan, no me digan una palabra general, porque miedo es general, pero si me dices, mañana tengo mi Facebook Live y tengo pánico escénico. Entonces, ahí ya me estás dando claridad y ya le estás diciendo a tu mente exactamente en qué momentos es que tenés miedo. Por ejemplo, ustedes vieron que a mí me dan ganas de pegarle a Tony y de mandarle una patada, porque es que se me sale la patada en la mente, yo ya la vi. Yo quiero pegarle una patada a Tony, yo quiero cógelo y tirarlo al piso y decirle, ¿me dejas hacer mi féisbol ahí bien o no? Y miren cómo soy de violenta. Y luego salgo a la cámara así. Hola, muchachas, el amor, hay que trabajar el amor, hay que trabajar la ternura, muchachas, hay que ser unas personas de amor y de divinidad. Ay, mentiras, que por dentro sé que me muero de la rabia. Y por aquí, por debajo del piso, le estoy pegando patadas a Tony, pero amores, muchachas, sean pacientes, hablando de cuál amor, pero si vos no tenés, porque toda tu cuerpo, así, así, más o menos, para ser más clara, no le canta, mejor dicho, más clara no puedo ser. Muchachas, Tony me va a sacar de la silla, pero quiero que él me muestre, ya estoy trabajando en lanzándome al agua, ejemplo, mañana tengo el Facebook Live y tengo el pánico encendido. Listo. Entonces vamos a trabajar. Ana María, ya, Luz, me voy a, voy a poner a Luz acá. Luz, espérate un momento, pongo tu, tu, tu conflicto acá. Dame un segundo. Luz, Luz López, el obstáculo más grande es que tiene pánico, escénico, ok, para hacer el Facebook Live. Ok, listo. Entonces, ¿cómo es, cuál es la técnica que nosotros estamos usando para reprogramar el ADN cuántico? ¿Cuál es la técnica que nosotras estamos utilizando para nosotros alinear esas frecuencias y subir a la frecuencia celestial? Yo le hago una pregunta, Luz, ¿usted cree que yo voy a tener una frecuencia celestial hablando aquí de reprogramar y pegándole al perro con el pie? Yo ahí no voy a alinear porque estoy en guerra, estoy, estoy en guerra, estoy en guerra. Entonces, lo correcto es reprender a Tony, es que Tony es un animal, Tony es un animal y la humana aquí soy yo. Yo soy la humana, se supone, pero es más inteligente el perro que yo. Ah, y entonces, ¿qué hacemos? Mi amor, eso es lo que vamos a aprender a hacer. Listo, hasta ahí les queda claro. ¿Lo están viendo? Perfecto. Bueno, entonces, la pregunta que nosotros hicimos es, entonces, voy a continuar con Ana María y Ana María me dice, mi obstáculo es el de desmotivar, de desmotivarme fácilmente. Y entonces, lo que queremos saber es, ¿qué es desmotivar? Ella, ella abandona, ella deja, ella descuida, ella desatiende, se distrae, se extravía, se pierde. Y ayer, habíamos dicho, listo, pero entonces, ¿cómo nos reprogramamos? Y habíamos quedado en que reprogramar es repetir, reprogramar, es volver al inicio, es como repita, repita, vuélvalo a hacer. ¿Hasta qué? Hasta que lo aprenda a hacer. Entonces, en ese caso, Luz, mañana tienes miedo escénico, no pelees con el miedo. Porque mira lo que decía María Eugenia ayer, la palabra de Dios dice, renovaos en el espíritu de la mente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que empezar a repetir, tenemos que volver hacia atrás, tenemos que ir hacia atrás, tenemos que buscar, tenemos que repetir, tenemos que renovar, tenemos que pedir. que nos ayude a encontrar de dónde surge ese miedo escénico. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz, el fondo de ese, de ese, de esa desmotivación? Entonces, resulta que Alicia, lo que le pasa a Alicia es que Alicia es muy indisciplinada. Entonces, nosotros queremos saber de dónde Alicia es indisciplinada, porque hubo una raíz, hubo algo que le originó a Alicia ser indisciplinada. Y entonces resulta que Melina es inconstante y tiene que haber algo dentro de ella, pero en su raíz, en el árbol, por aquí, en el árbol, en las raíces, porque lo que estamos haciendo es echando raíces. En mi caso, yo soy, ayer lo habíamos hablado, una mujer frustrada y una mujer justiciera, porque critico que da miedo. Yo no sabía que yo era tan criticona. ¡Ah! Me fui de la iglesia porque el que cantaba muy lindo le gritó a la mamá. Y yo en este preciso momento casi me voy a ir de la iglesia mía, porque el perro está aquí a mi lado, mírenlo acá. Y me dan ganas de pegarle una patada y mandalo por allá lejos. Y entonces, ¿de qué yo estoy hablando? O sea que yo critico a los demás porque no son coherentes y yo no soy coherente. ¿Qué pasa cuando nosotros lo expresamos? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy expresándoselo a ustedes? ¿Lo estoy sacando a la luz? ¿Así se hace? ¿No se pelea con eso? Muchachas, mañana vas a hacer el Facebook Live. Mañana vas a decir, vea, estoy que me muero del miedo. Tengo miedo, ¿cómo fue que lo escribiste? Tengo pánico escénico. Este Facebook Live lo voy a hacer, pero estoy que me muero del miedo, pero lo quiero hacer porque estoy aprendiendo a tatí, tatí, no sé lo que te nazca. y trate de hacerlo lo más natural que usted pueda. Esa es luz. Luz, algún día usted va a encontrar su audiencia perfecta. Algún día usted va a encontrar la gente que le compre a usted por lo que usted realmente es. En mi caso, como yo soy tan criticona, y ustedes no se han dado cuenta que yo les digo a ustedes que a mí me critican mucho. ¿Sabe quién es la que se critica? Amigo conmigo. Amigo conmigo. Amigo conmigo. Yo no sabía. Yo no sabía que el problema más grande de mi vida es que yo soy justiciera. Yo dejé la iglesia por eso. Y miren el perro, ahí véalo. Como quien dice, ¿usted lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Usted va a aprender o no va a aprender? ¿Usted va a seguir peleando con el perro o se va a coordinar? Miren, esto es una lección de las buenas. Listo. Entonces, ayer habíamos dicho. Bueno, ¿y cómo nosotros reprogramamos? Entonces, el cerebro, es muy importante que al cerebro le digas qué es reprogramar. Entonces, dijimos que re es reiterar. Entonces, yo me tengo que revisar. buscar en la raíz, buscar aquí, rees, buscar en las raíces de dónde viene ese miedo escénico. Entonces, me gustaría Luz, Alicia, Melina, Lourdes, tiene miedo a perderlo todo. Entonces, yo lo que quiero, muchachas, es que se pregunten, escriban aquí en esta hoja, en la hoja que ustedes tienen de su cuaderno, de dónde viene este miedo a perderlo todo. La otra pregunta, ¿de dónde viene estas ganas de que el video me salga perfecto y por qué soy tan perfeccionista? ¿De dónde viene mi perfeccionismo? ¿De dónde? La otra pregunta, ¿de dónde viene mi ganas de controlar? La otra pregunta, ¿de dónde vienen las ganas de juzgar y de criticar? Otra pregunta, ¿de dónde viene esa indisciplina que yo llego y empiezo un trabajo y cuando menos pienso lo abandoné, como lo dice Melina? Entonces, Melina, pregúntate, ¿de dónde tengo yo esta inconstancia? ¿De dónde tengo esta inconstancia? A ver, ¿quién más me falta? Melina, Ana María, ¿de dónde tengo yo esta desmotivación? ¿De dónde tengo esta desmotivación? A ver, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿Quién más me puso ahí obstáculos? Gracias, María, por tus consejos. ¡Hola, Lupita! Llegó Lupita. Bueno, necesito que me respondan. Les doy, les voy a dar un momentico que voy a ir aquí, que tengo algo en el fogón. Les doy para que me escriban de dónde viene, o sea, cuando estabas chiquita, cuando estabas con tu abuela, cuánto hace, si me lo quieren escribir en público, me lo escriben, si no me lo escriben en privado, y si no me lo quieren decir, no importa, lo importante es que se den cuenta. Y yo cuando regrese, les voy a decir de dónde viene mi perfeccionismo y de dónde viene mi ganas de manipular y de controlar. Saludas a todos, feliz cumpleaños atrasada. Gracias, mi muñeca hermosa, no importa que sean atrasados, yo ahora los recibo con mucho cariño. ¡Suscríbete al canal! Ya te cansaste allá, no quieres estar allá. ¿Ah? ¿Qué pasó? Ya me ayudó a hacer el evento, muy amable, muchas gracias, Tony. He descubierto algo en mí, Tony. He descubierto que que hablo muy bonito, pero que contigo son un grosera. Ya no, ya, ya me di cuenta, ya me mostraste, Tony. Me mostraste y gracias a eso te voy a dar algo. Mira lo que te voy a regalar por haberme mostrado eso. Gracias, Tony. Gracias, Tony. Gracias a mi oscuridad. Tony es mi oscuridad. Muchachas. Muchachas, Tony es mi oscuridad. se Tony es mi oscuridad. Hola, hola. Porfirio, hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, a ver, ¿de dónde? No me han escrito, yo no he visto nada o me lo están escribiendo por privado, porque es que ustedes son muy privadas. Yo ya sé que ustedes son muy privadas. Bueno, les voy a dar pistas. ¿De dónde? ¿Quieren que les muestre un ejemplo con lo mío o ya tienen algo? Les voy a contar mi ejemplo, porque yo he estado descubriendo. Miren, muchachas, yo he estado pensando seriamente en la reprogramación del ADN cuántico y he estado pensando seriamente en la palabra programar. Y voy a volver a insistir mientras que me dicen y si no, tranquilas, no se preocupen. Esa pregunta les va a quedar en el inconsciente y ustedes la van a empezar a trabajar. Por ahora, lo importante es que les dejo la pregunta. ¿Toma tiempo de maduración de la semilla? Sí. Lo importante es ¿de dónde yo soy así como soy? O sea, ¿de dónde? porque yo tuve que haberlo aprendido, yo tuve que haber aprendido alguna creencia, algo pasó en mí. ¿Qué programa tengo yo? Entonces, la pregunta es ¿de dónde viene este programa? Es como como algo que me dispara a mí esta forma de ser. yo soy lo que soy porque yo adquirí un programa dentro de una comunidad, dentro de una familia, dentro de un grupo de personas, entonces, yo soy un programa. Entonces, como yo soy un programa, yo quiero empezarme a reprogramar. Y dijimos que re es volverme a ser. ¿Está bien? ¿Les queda claro hasta ahí? Cuéntenme que han aprendido, no necesariamente las exigencias de mis padres y el ver y el ver a los demás y comparar. Perfecto, Luz. Me encanta. Me encanta que puedas compartirlo porque eso es bueno también. Cuando yo empiezo, a mí me ayudan mucho estos Facebook Live porque me ayudan como a quitarme todas esas cosas ocultas que tengo y me ayuda como a quitarme todas las máscaras y me ayuda como a ser más libre. Hoy Tony me ayudó mucho porque les digo la verdad, si me dan ganas de pegarle una patada y tíralo para la E y termina en A. ¡A mí! Pero es como yo estoy hablando de las frecuencias celestiales, no puedo. Y una cesta a la cara así y todo. Ok. Listo. Vamos a mirar. Yo quiero que ya para hoy, lo más importante de hoy es darme cuenta que programar, que reprogramar tiene un periodo de maduración. Hay un tiempo que hay que hacerlo. No se castigue Alicia porque usted es indisciplinada y que porque tiene 60 años y que entonces ya debería de ser disciplinada, no Alicia. ¿Sabe por qué? Porque usted ha trabajado tantas cosas y ahora lo que estás haciendo es dándote cuenta y acordate que las semillas se parten dos para poder nacer su fruto. Entonces, no nos castiguemos. Yo no me voy a castigar porque yo soy justiciera, ni me voy a castigar porque yo soy una mujer frustrada, ni me voy a castigar porque... No, no, no me voy a castigar. Porque la energía mía hace que el perro reaccione de esa manera porque hay algo dentro de mí que está energéticamente en la energía la tengo retorcida. Entonces, lo voy a aprender a trabajar, voy a aprender a elaborar o preparar un programa. Entonces, vamos por partes. Cuéntame qué aprendiste hoy. Exactamente, te castigas, me castigo, me acuso porque yo tal... No, por favor. Lo más importante hoy es darme cuenta que yo no me tengo que castigar porque tengo miedo a... Porque tengo miedo escénico, porque me desmotivo fácilmente, porque tengo miedo a perderlo todo, porque soy indisciplinada, porque soy muy... muy... ¿Quiere volverse para acá? Yo creo que él va a coger el vicio. ¿Quiere venir para acá? Ya, déjenme pues, Toni, que estoy haciendo el evento. Entonces, yo quiero saber que es un programa para poderme reprogramar. ¿Les parece? Entonces, un programa es idear, vamos a idearnos, un programa es idear y ordenar las acciones necesarias necesarias para realizar algo. Entonces, mi programa, ya lo tengo identificado, es que Ana María se desmotiva fácilmente. El programa de Alicia es que yo soy muy indisciplinada. El programa de Melina es que yo soy muy inconstante. El programa de Luz es que a mí me da miedo el sárnico. El programa de Lourdes es que a mí me da miedo a perderlo del todo. De todo. Entonces, yo ya identifico mi programa. En mi caso, voy a poner aquí mi programa ser perfeccionista, por ejemplo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que aprender? Vamos a preparar un programa para que realice una función de reparar el daño. ¿Cómo así, María Inglaterra? No entendí. No se preocupe. Escríbalo así y déjelo así. Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, en este momento Tony me tiene. Yo quiero hacerle así. Entonces, yo necesito. Fíjense que Tony activa en mí un programa de reacción violenta. Es que, Tony, gracias, Tony. Tony me está ayudando mucho porque Tony me está mostrando que en mí hay un grado de impaciencia. Pero, ¿por qué me molesta que Tony ladra? ¿Qué es lo que hay en mí que me detona esa rabia? ¿Qué es lo que hace que yo voltee y le diga que te quedes callado y... ¿Qué hay en mí que hay tan violento en mí? ¿Qué es lo que hay en mí que me da ganas de pegarle una patada a Tony y mándalo para la mierda? Que ya, 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 ya. Hay algo. Entonces, la pregunta es ¿qué hay en ti, Ana María, que te dan ganas de tirar todo y no hacer nada y desmotivarte? Y la pregunta es ¿qué es lo que hay en ti, Alicia, que eres indisciplinada, que no logras tener disciplina en tus proyectos? ¿Y qué es lo que hay en ti? ¿Qué es lo que hay en ti, Melina, que no tienes constancia, que haces una cosa y después otra y después otra y después otra? Ese no es mi problema, yo soy una mujer muy disciplinada, yo soy una mujer muy constante, yo soy una mujer que no tengo miedo a perder nada ya porque ya lo perdí todo, pero soy una mujer que le provoca cascar y comer del muerto, o sea, tengo rabia, manipuladora, controladora, entonces, ¿qué hay en mí que me hace disparar eso? Hay algo en mí, yo quiero saber, yo quiero buscar, eso quiere decir, buscar información dentro de estas raíces. ¿Cómo se busca? Con la pregunta ¿de dónde viene esa rabia? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar a preparar otra información que nos ayude a elaborar un programa. Vamos a elaborar un programa porque, ¿qué es lo que estamos haciendo? Reprogramándonos. Estamos reprogramándonos, entonces, vamos a elaborar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotras, muchachas? Vamos a elaborar un programa informático, pónganlo así, un programa informático codificando el ADN. porque esto es algo que está en sus memorias celulares. Hay personas que no les dispara la rabia que a mí me dispara que Tony me ladre. Hay personas que no les dispara, siguen normal y no lo escuchan. ¿Sabe qué me dice mi hijo? Mami, no escuché a Tony. Qué pecado. Y no está haciendo nada, le está ladrando. Pero no, a mí me da ganas de pegarle una patada y yo lo sé. Entonces, yo necesito elaborar un nuevo programa que está codificado en mi ADN. ¿Qué pasaba cuando yo estaba chiquita? ¿Era que a mí me pegaba porque yo hablaba? ¿O era que, ¿qué era lo que había? No sé. Fui muy obediente, siempre decía que sí, pero a la hora, pero ahora puedo decir no. Ok, perfecto. Intolerancia. Exactamente. Entonces, ¿de dónde sale mi intolerancia? ¿Por qué soy intolerante? Porque tengo que escuchar ese, ese, ¿qué hay? Hay algo dentro de mí, pero no está en el perro. El perro no es el culpable. El perro es el reflejo de mi intolerancia. Y el que está reprogramando el ADN no es el perro. Soy yo. Por lo tanto, soy yo la que tengo que cambiar mi percepción frente al ladrido. Soy yo la que tengo que cambiar mi percepción frente a la indisciplina. Soy yo la que tengo que cambiar la percepción frente a la desmotivación. Soy yo la que tengo que cambiar la percepción frente al miedo a perderlo todo. Soy yo la que tengo que cambiar la percepción frente a ese inconstancia. Entonces, cuando yo me hago cargo de mis emociones y yo digo, ok, soy yo la que tengo que hacerme cargo de mi disciplina, pero yo no me voy a castigar, sino que voy a idear, voy a ordenar cuáles acciones son necesarias para realizar algo de una manera diferente. Y eso se llama renovar el espíritu de la mente. Nosotras tenemos que renovar el espíritu de la mente. Yo quiero renovar el espíritu de mi mente. Pero fíjense que es un espíritu, porque si dentro de mí hay unas ganas de cascarle, está lindo mi perro. Este es un espíritu, esto es una lucha espiritual, porque cuando yo soplo sale viento y el que sale es un espíritu. Puede ser bien o puede ser mal. Espíritu de indisciplina, un espíritu de pánico, un espíritu de inconstancia, un espíritu que me aleja de los planes de Dios, porque lo que yo necesito hacer es aprender y a dar luz a ese espíritu. Para que me deje realmente hacer lo que yo vine a hacer, que fue ser capaz de trascenderlo a él mismo. Esa es mi oscuridad, es la que me está diciendo que es lo que yo tengo que aprender. Y cuando yo aprenda a respirar, a tomar agua. Muchachas, tomen mucha agua para que todas esas toxinas vayan saliendo. Yo quiero renovar el espíritu de mi mente. Yo lo quiero renovar. Yo quiero hacer todo lo posible por hacerlo. Yo quiero que Alicia renueve el espíritu de su indisciplina. Muchachas, pónganle el nombre de espíritu, por favor. Es un espíritu de que te da pánico. Son espíritus y esto es una batalla espiritual. Acuérdense que hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Y que los dos espíritus están luchando por un alma, por mi alma. Y entonces esa alma tiene dos caminos. Muerte, nada más hoy estaba leyendo precisamente algo con respecto a eso, pero no quiero enredarme con eso. Hace parte de la maldición generacional heredada de los padres, exactamente. Exactamente. Porque eso ¿de dónde viene? De la raíz. De la raíz. Y mientras más profundo sea el problema, más frondoso va a ser el árbol. Pero más adentro tienes que ir. Más adentro tienes que ir. Esa desmotivación, ese abandonar, es porque cuando estabas chiquita puede ser que te abandonaron tus padres. Puede ser que tu mamá no te podía cuidar porque ella tenía mucho trabajo y tenía que trabajar y te dejó con la abuelita. Y entonces la abuelita vivía de muy mal genio porque en esa época la abuelita tenía la menopausia y en esa época no tenía la información que ahora tenemos nosotras las menopáusicas. Y entonces la abuelita tenía un marido que era mujeriego y entonces la abuelita no sabía qué hacer contigo y te zarandeaba. Y entonces hoy tú decidiste más bien cuidar a tus hijos pero entonces te sientes inútil porque pues estoy cuidando a mis hijos porque mi mamá me abandonó pero tampoco me siento cómoda porque lo estoy haciendo como un castigo y me siento castigada. Mira, el inconsciente es muy tremendo. Puede ser que cuando estabas chiquita como dice como dice Alicia siempre me controlaban no me dejaron decir no. Entonces ahora ella es su propia jefe y ella no tiene disciplina porque toda su vida vivió bajo un régimen. puede ser que viviste bajo un régimen Alicia y entonces dices ay ahora yo ya no quiero ningún régimen y eso le llamas indisciplina y entonces la lucha no es contigo sino que la lucha es con tus ancestros y los estás castigando de alguna manera. Entonces por hoy vamos a ir trabajando por pasos y vamos a ir cerrando cierro hoy con lo siguiente ¿qué aprendí hoy? ¿qué aprendí yo hoy? Yo aprendí hoy muchas cosas muchas cosas importantes yo aprendí que tengo que buscar información que me ayude a saber de dónde viene mi problema yo aprendí que tengo que identificar cuáles son mi oscuridad que no me deja alcanzar y lograr mis metas yo aprendí a que tengo que ir por dentro muy por dentro muy por dentro muy por dentro a buscar esa información para poderla renovar y reparar entonces yo aprendí aprendí uy yo aprendí muchas cosas aprendí que reprogramar vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿qué aprendí yo hoy? aprendí que reprogramar es lo mismo que exponer es lo mismo que planificar es lo mismo que proyectar es lo mismo que sistematizar es lo mismo que esquematizar es lo mismo que hacer un bosquejo bosque jar y que entonces yo tengo que aprender a renovar mi mente el espíritu más bien el espíritu porque la lucha que nosotras estamos teniendo es una lucha espiritual si nosotras continuamos con ese problema con esa oscuridad no vamos a lograr el propósito de Dios porque el propósito de Dios es transformar esa oscuridad en luz ya estamos divididas para que nasta el tallo y nosotros renovando modernizando que maravilla vamos a poner esas palabras voy a poner esas palabras porque el cerebro aprende por cuando le das claridad que renovar a ver que renovar renovar es vamos a modernizar esta mente modernizar que es que es renovar vamos a restaurarla restaurarla no dijimos botarla una cosa es restaurar y otra cosa es acuérdese restaurar restaurar es conservar mi misma cabecita mi mismo cuerpito mi mismo mi mismo todo y ponerla en su original ustedes saben cómo se restaura una estatua restaurar no dijimos botar vamos a innovarla vamos a innovar vamos a transformar vamos a transformar transformar vamos a cambiar vamos a sustituir vamos a variar la forma de pensar eso es lo que vamos a hacer listo luz ok a reprogramarme perfecto aprendí que siempre van a estar los malos espíritus siempre van a estar los malos espíritus porque porque es una lucha espiritual para mi alma para yo perder mi alma y perderlo a la muerte eterna pero ¿sabes qué? yo quiero ganar mi alma a la vida eterna y ganarme la corona de vida eso habíamos hablado la otra vez nosotros sabemos que queremos una corona grande de gozo de alegría de satisfacción de plenitud de ay que emoción que rico que belleza y vamos a ser felices y vamos a comer perdices esa es la tarea pero hay un proceso de maduración hay un proceso mira el perro ya se calmó gracias gracias perro yo quiero una corona pero yo no quiero una corona que me la dé un alguien yo quiero una corona de gloria pero de de alabanza de de gratitud de de aprecio de paz de tranquilidad de ay que bueno de sentirme satisfecha de valorar de agradecimiento pero entonces hay que transformar ese esa esa semilla que hay dentro de mí que es la que manipuladora controladora y que quiere que todo salga perfecto no ya tranquila no pelee entonces cuéntenme que más aprendieron yo he aprendido tanto tanto a ver por aquí que me están escribiendo que es que ustedes por aquí me escriben cosas que aprendiste que aprendió ah muchas gracias gracias Claudia tan bella muchas gracias por ahí me están felicitando muchas gracias por el cumpleaños Ana María ¿dónde estás? que no te veo o no estás por aquí quiero saber bueno no sé si estás el punto es que Luz me alegra mucho que empieces mañana Alicia fue muy obediente y siempre decía que sí pero ahora le puedo decir que no entonces ¿de dónde viene la indisciplina? las dejo con esa pregunta ¿de dónde viene la inconstancia? ¿de dónde viene? busquemos dentro de ese árbol porque acuérdense que esto es generacional que esto es transgeneracional y me gustaría mucho que se aprendan todas estas palabras por favor apréndanse en estas palabras tomenle una foto ¿ya le tomaron la foto? bueno y si no le voy a tomar una foto y se las paso al whatsapp al whatsapp miren reprogramar es lo mismo que renovar el espíritu de la mente nosotros estamos trabajando el espíritu la mente el alma el cuerpo las emociones la mente nosotras estamos integrando no se le olvide que nosotras nos tenemos que convertir en una unidad así yo quiero tener una unidad de todos mis cuerpos así así quiero ser y que y trans y alineación quiere decir que usted traza una línea recta en todos los cuerpos para que los cuerpos estén alineados eso quiere decir alineación yo quiero tener coherencia y que todos mis cuerpos estén alineados tanto mi cuerpo físico como mi cuerpo mental como mi cuerpo espíritu como mi cuerpo emocional como mi alma y que mi espíritu los contenga a todos porque cada uno es independiente ustedes sabían que cada uno es independiente así como está esto cada uno es así hace lo que le da la gana pero cuál es mi trabajo este alinearlos unirlos esa es mi misión y yo lo voy a lograr con la ayuda de Dios eso espero que sea capaz ahora que lo que lo logre lo estoy tratando de lograr y esto es lo que yo quiero unificarme bueno mis muñecas hermosas divinas preciosas me encanta verlas los feliz cumple a celebrar por lo alto claro que sí señorita me encanta nos pasas Luz yo creo que ya te adicioné al whatsapp nos pasas tu facebook al grupo para acompañarte y hacerte barra bravo 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 y Luz sabe que mi amor vea como le salga como le salga no importa no importa porque la más criticona sabe quién es usted ya sabe cuál es la más justiciera yo sé yo sé de qué estamos hablando mi amor yo ya sé yo ya me di cuenta que nadie me critica más que yo misma por eso es que me da tanta rabia que me critiquen ah ya me pillé ya me pillé ya me pillé yo me estoy pillando listo Alicia mañana nos vemos porque mañana vamos a continuar con el ejercicio vamos a reprogramar tu ADN cuántico con la indisciplina listo hoy vas a pensar de dónde viene la indisciplina déjese con esa pregunta que el inconsciente te va a responder de alguna manera va a empezar pero váyase a su a su a su árbol váyase a su árbol quien abandona proyectos también que consideras como indisciplina porque a veces por eso es tan importante que tengan en cuenta bien las palabras sí bueno y lo mismo que Ana María de dónde Ana María de dónde Ana María se desmotiva tan fácil porque ella abandona los proyectos cuando usted abandona los proyectos usted no abandona sus proyectos usted está castigando a alguien por algo que le pasó en el pasado pero que usted todavía no sabe entonces pregúntele a Dios dígale hable con Dios vamos a cerrar con esta oración y yo quiero despedirle voy a respirar profundo y quiero decirle a Dios que me ilumine y que con el poder de la sangre de Cristo y con el a Dios Padre a la Madre Tierra que me iluminen para que yo pueda encontrar dentro de mí de dónde viene esta impaciencia de dónde viene esta rabia que me dan ganas de pegarle al perro y pegarle una patada por debajo de la silla que quede muy claro no delante de ustedes porque delante de ustedes yo no le voy a pegar yo le quiero pegar debajo de la silla de dónde viene eso entonces quiero preguntar y voy a estar atenta a esa respuesta porque cuando uno le pide a Dios información él le entrega la información Dios Dios es muy lindo y le pido a mi Espíritu Santo que me revele de dónde viene esta información de dónde viene esta indisciplina le pido a mi Espíritu Santo que me diga de dónde viene esta indisciplina le pido a mi Espíritu Santo que me diga de dónde viene esta inconstancia le pido al Espíritu Santo que me diga de dónde viene esta desmotivación le pido al Espíritu Santo que me diga de dónde viene este miedo este pánico este miedo excénico a enfrentarme a una cámara de dónde no tengo que hacer más solamente preguntar y estar atenta observándome para yo recibir la respuesta cuando le llega la respuesta cuando se esté bañando a mí me llegó la respuesta aquí con el perro haciendo el video aquí me llegó la respuesta ustedes no saben cuándo le va a llegar la respuesta puede ser manejando puede ser cuando estés hablando con alguien o sea usted no sabe en qué momento van a llegar las revelaciones porque las el Espíritu Santo hace revelaciones de lo oculto y de lo que estuvo guardado por muchos años y mucho tiempo porque nosotras estamos trabajando todo un árbol y como somos unas mujeres con unos árboles tan fuertes y somos unas mujeres que van a dar unos frutos así grandes 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 y vamos a durar por la eternidad porque vamos a encontrar la corona de vida entonces esos frutos van a ser tan grandes tan grandes que tus raíces están muy hondas muy hondas muy hondas listo bueno mi muñeca linda las quiero mucho mañana nos vemos chao